¿Cómo le sacaron el corazón sin dejar ningún rastro de sangre? ¿Un mensaje? Una amenaza. Le sacaron la muestra de la edad que tiene. Eso no lo hizo ningún indígena. Solamente un hombre blanco es así de sabio. ¿Y en quién? Un demonio. Yo voy a hacer estudiándote. Quiero que me enseñes. A ver cómo tú ves. Yo no soy quién para darle esos secretos. Tengo miedo. Tienes que ver más allá de ti misma. ¿Y algo? No hay ningún cuán indígena. Lo pido. No. No. Gracias a Dios de que la mandaron a usted a salvar la selva.